Vale, entonces era hacktrip de Griezmann, doblete de Dembélé a trompicones, recuperábamos el gol de Messi, volvía en Sufati y goleábamos, ¿no? ¿Por qué goleábamos? ¡Vamos! Muy buenas, chavales, pues la verdad es que ya me veis que no estoy muy alegre, ¿no? La verdad es que el partido de ayer fue, para mí fue bochornoso, vamos. Vi un Barça horrible, con actitud, sí. Y sobre todo los primeros 10-15 minutos, ¿no? Salieron bien y en esos 10-15 minutos la verdad es que el partido se tenía que haber acabado. Pero parece que ya no hay partidos tranquilos en el Barça, ¿no? Ya no podemos tener tranquilidad ni siquiera en un partido de estos, con un Dinamo de Kiev que ya comentábamos que venía plagado de bajas y que sería un partido un poco fácil, ¿no? Para este Barça. Bueno, pues nada más lejos de la realidad, porque tuvimos un Ter Stegen-Salvador. Salvador, digo, Salvador fue, yo creo que de los mejores partidos que he visto en el FC Barcelona. Y fue ante un Dinamo de Kiev B. El Dinamo de Kiev B, si ayer llega hasta Arneto, no sé lo que hubiese pasado. Sinceramente, no sé lo que hubiese pasado. Pero el Dinamo de Kiev B tuvo muchas ocasiones, 6-7 ocasiones clarísimas. Clarísimas. Muy, muy, muy claras. Y el Barça no se puede permitir eso. No puede permitirse eso. Este Barça no puede sacar pecho de los resultados y de los puntos que tiene en el grupo, porque la verdad es que ahora tengo una sensación rarísima, una sensación horrible. Hemos ganado un partido 2-1 y me da la sensación de que hayamos perdido 0-5. Lo digo de verdad. O sea, es que es difícil sacar algo positivo del partido de ayer más allá de la vuelta de Ter Stegen, ¿no? Sí, tengo que hacer una petición. Griezmann, ¿me oyes? Griezmann. Vete al Rennes, vete al PSG, vete donde quieras, pero déjanos vivir. Por favor, déjanos vivir. Y de paso, te llevas a tu amiguito de Embele, ¿vale? Y hacemos un 2x1. Que lo que fallaste ayer y lo que llevas fallando estos días, con 120 millones y un documental en la cara, vete a tu amiguito, ¿vale? ¡A la mierda ya! Es que no se puede aguantar. Esto ya no se puede aguantar. Bueno, el nivel de Griezmann está claro que es para no cambiar en el minuto 51 o 53. No sé cuándo lo cambió Koeman, sino para que no pise ni el césped. Es verdad que marcó un gol contra el Alavés, pero bueno, de 15 ocasiones alguna tiene que marcar, ¿no? La marcaría hasta yo. Bueno, vimos a Messi, la verdad que me gustó mucho la actitud de Messi. Jugó un buen partido. Pero se está negado al gol. Se está negado al gol. Y es verdad que el portero del Dinamo de Kiev, también es verdad, que hizo el partido de su vida. Hizo el partido de su vida, me acuerdo. Esa falta que tiró Messi, que fue, vamos, que esquiva la escuadra y el portero voló como Oliver y Benji. O sea, una pasada, ¿no? Pero las sensaciones no son buenas, ¿no? Y aparte de que las sensaciones no son buenas y que vemos que hay falta de contundencia, porque la hay. En contrapartida tenemos a nuestro archienemigo. Está ganando, sí, está ganando como está ganando, pero le empieza a ver solidez. En ciertos puntos le empieza a ver solidez. Actitud, compromiso, se dejan la vida, echan los hígados. Sí, es verdad que es un mal Madrid y no juega, la verdad que no está jugando muy bien. Pero, oye, el otro día contra el Inter, es verdad que haciendo un resumen de lo que es el partido, pues ganando 2-0, que te empate el Inter, y está más cerca el 2-3 que el 3-2, pues al final saca esa garra que tienen y acaban remontando, ¿no? Y es algo que el Barça es incapaz. Ayer vimos un partido que es que se podía haber decantado del Dinamo de Kiev y podía haber sido un escándalo. Un escándalo, un equipo, o sea, podría haber sido que en el último vídeo hacía un poco de parodia con el Madrid y el Shakhtar Donetsk, pues es que podría haber sido igual o peor, o peor, mucho peor. Es que yo creo que hasta ellos estaban alucinando y decían, pero este es el Barça de las 5 Champions, ¿no? Está claro que no, no tenemos más que ver a Koeman, la cara que tenía, ¿no? Es que era un poema y con toda la razón del mundo, la verdad, porque veía que es que no había soluciones atrás. Sí que es cierto, también quiero decir que Koeman, sí, a De Jong lo puedes utilizar como central, pero no es un central, ¿vale? Le vimos ayer perder unas marcas, no se pueden permitir, ¿vale? Y todo eso acabó en unas ocasiones del Dinamo de Kiev clarísimas. Hay que ponerse las pilas porque el partido de ayer, la verdad, es que la lectura es bastante negativa. Es bastante mala, ¿no? Bastante pobre. Y la verdad que a los culés, lo siento por todos los que me estéis viendo, no va a ser un año fácil, ¿eh? Y no lo digo en coña, va a ser un año bastante largo, bastante complicado y aunque sí es verdad, luego dijo Piqué en el Barça, no hay años de transición y tenemos que, sí, este va a ser un año de transición, claramente. Podemos pasar la fase de grupos, pero cuando venga un pez un poquito gordo y no digo el pez gordo del copón, digo un pez un poquito bien alimentado nos va a pintar la cara, se va a pintar la cara porque es que se está viendo, se está viendo que las costuras relucen, ¿no? Desde el partido poco más se puede destacar, la verdad, la actuación de Ter Stegen me gustó mucho Ansu Fati y me acuerdo una ahí en línea de fondo que hizo dos o tres regates y se la sacó el portero con el tobillo que si hubiese entrado hubiese sido una pasada, ¿no? La verdad que el chaval fue de lo mejorcito que se puede salvar Ansu Fati, Messi y Ter Stegen, la verdad, poco más Pedri, es verdad que fue de más a menos pero también me gustó, tuvo aquel palo que dio en la línea y luego salió fuera el balón. No me gustó el partido de Dest, la verdad, no me gustó, muy poco ofensivo tuvo muchos problemas por el lateral a la hora de defender y Jordi Alba, pues le vi poco expeditivo, ¿no? La verdad también, tampoco me gustó el partido de Jordi Alba Pjanic y Busquets hay que exigirles más se nota que Pjanic está falto de ritmo y Busquets parece que le pesan las piernas, está pesado En general, pues, un poco decepcionante, ¿no? Por no decir mucho, jugamos con fuego, la verdad y esta vez no salió bien pero el sábado viene, se viene el Betis y a ver qué pasa porque el Barça va a tener que mejorar mucho si quiere sacar un partido de estos adelante porque se lo van a poner mucho más difícil de lo que se le pusieron ayer el Dinamo de Kiev y la verdad que arriba sigo teniendo muchas dudas y me imagino que Gooman las tendrá también porque tiene motivos, tiene motivos para tenerlas yo, sinceramente, creo que Griezmann no debe jugar más en este equipo No he visto un jugador que se le hayan dado tantas oportunidades como a él en un equipo y no haya hecho absolutamente nada lo intenta se desmarca pero la gente no lo encuentran se nota que es un jugador que no cuadra en el equipo no encaja no encaja en este Fútbol Club Barcelona y se lleva viendo no de ahora sino de hace ya bueno, desde que llegó porque ha tenido apariciones en chispazos pero la mayoría que recordamos de él la verdad son fallos clamorosos muy, 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 muy claros y la verdad que no se puede permitir no se puede permitir a un jugador un jugador como este y yo creo que debería salir cuanto antes del equipo y como he dicho antes si puedes llévate a Dembélé también, por favor llévate a Dembélé y andos felices por lo menos ya sabemos que este año no vamos a ganar nada pero llévatelos llévatelo llévate a Dembélé llévatelo contigo y sois amiguitos y hacéis las jugaditas y os habléis en francés y hacéis lo que queráis, ¿vale? pero por favor dejadnos tranquilos a los culés iros ya y que venga alguien que tenga ganas y que defina y que rinda en este equipo no queremos aquí estrellita no, no, no queremos a gente que sude la camiseta gente que corra gente que lo dé todo y no esto que es una vergüenza o sea, ver a Antoine Griezmann hoy en día da pena da vergüenza y no nos lo merecemos nosotros y quizá no se lo merece ni él estar así que se vaya donde quiera y que nos deje en paz y nosotros él también lo vamos a dejar de criticar todos tranquilos todos lo mismo ganando y nada más esperaremos a ver qué pasa esta semana cómo va cómo va el partido contra el Betis haremos un vídeo de ese partido que espero ya que en liga por favor podamos ganar podamos ganar os lo pido por favor necesitamos ganar en liga ¿vale? estamos décimos segundos décimos segundos en liga ¿vale? por favor vamos a ganar al Betis vamos a ganar al Betis y vamos a dar un poquito mejor de imagen ¿vale? que la presidencia ya no está ya no hay excusas y estáis solos solos ¿y por qué no hay público? porque si no a ver las reacciones que habría ¿vale? espabilar de una vez venga cojones y a darlo todo por favor ¿vale? pues nada nos vemos en el siguiente vídeo si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete y hasta luego